Muy pronto se llevará a cabo un evento en el que se ofrecerá servicios dentales y la palabra mágica, gratuitos para niños y jóvenes. Para conocer más detalles de este evento y de la importancia de una buena higiene bucal, nos acompaña Michael Muñoz de Healthcare Network, el suroeste de Florida. Gracias por estar aquí. Un gusto. ¿Qué detalles nos puede dar de este evento? Bueno, este evento, este va a ser el segundo año que vamos a tener este evento. Los servicios de este día van a ser gratis, aunque claro uno tiene que hacer cita, pero los servicios son para niños bajo 17 años de edad y lo bueno es que van a haber toda clase de tratamientos, por ejemplo, si necesitan empastes, sellantes o una limpieza, hasta con los rayos X y así poder darles un plan de tratamiento. Y lo bueno es que también no solo eso, los tratamientos para los niños, pero educación también para los padres. Recién tenían en pantalla una información importantísima. Anótela y también pásesela a amigos y familiares. Qué difícil es ir al dentista y qué caro sale para los niños. Bueno, aquí una oportunidad importante para todos. Gracias al Healthcare Network del suroeste de Florida. El sábado 11 de febrero de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, ahí lo tiene en el edificio L del FSOW, que es la universidad donde se encuentran los bucaneros. Ahí tiene la dirección, pero el teléfono es lo más importante. 239-658-3000, 239-658-3000. A partir de ese teléfono puede hacer una cita y llevar a sus niños hasta los 17 años. Exactamente. Allí, ¿qué pueden aprender los padres acerca de la higiene bucal? Bueno, la importancia de enseñarles desde pequeños la higiene bucal ayuda a prevenir muchas, varias enfermedades o infecciones, o hasta la pérdida de los dientes temprano. Y para los padres es bueno y importante porque no solo es para ellos, pero el saber el efecto que tiene la higiene dental para los niños, varias veces quizás les afecta mucho en la salud y es bueno tratar de prevenir eso. Bueno, nosotros acabamos de decir que no tiene un costo, pero ¿va a haber que pagar algo? Bueno, ese día cuando haga la cita les van a decir qué clase de información tienen que traer, pero no va a haber costo para el paciente ni para los padres a ese día, entonces es bien importante que llame y haga la cita. Y no solamente eso, imagino que usted está diciendo que hay que calificar o no para poder recibir este beneficio. Calificar, sí, en esa cita hay que calificar en el sentido de que si uno tiene seguridad o alguna forma de medicare o algo así, recomendamos que mejor haga cita en la oficina para otro día. Este día es especialmente para personas que no tienen los recursos, los servicios dentales. Es muy importante lo que acaba de decir Michel, ¿no? Le recordamos entonces los datos y muy importante el teléfono porque todo comienza a partir de esta cita telefónica. En ese teléfono, 239-658-3000, puede llamar ahí y le van a decir qué es lo que tiene que llevar, si es que califica y en definitiva si usted puede llevar a sus niños. Pero si usted tiene un seguro médico, déjele el lugar a las personas que no tienen ningún tipo de recursos porque hace años que sus hijos no pudieron ser atendidos en la higiene bucal. Michael, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y a ustedes les proponemos que continúen porque hay más información aquí en The Latina.